Hey muñequillos, Shaman King tendrá un nuevo anime en la primavera del 2021 y adaptará los 35 volúmenes que contará la nueva edición del manga que Kodansha comenzará a publicar en el mercado japonés a partir del 17 de junio la historia sigue a manta que es un atolondrado estudiante de instituto que un día conoce a yo un misterioso chaval que no sólo se convertirá en su nuevo amigo sino que le abrirá la puerta al mundo del chamanismo la razón es que yo es un chamán y busca convertirse en el rey de los mismos Los creos de la la patria se destaca de la puerta a la puerta, la puerta a sobrellevar la